La diputada federal de Morena, Patricia Armendariz, enfrenta su primera crisis mediática y política luego de que la semana pasada lanzara el reto vía redes sociales a padres de niñas y niños con cáncer de contar con evidencia sobre la falta de medicamentos y quimioterapias en las instituciones de salud, argumentando los datos alegres de desabasto cero dados por el secretario del ramo en una mañanera. La exitosa empresaria intentó luego justificarse. Pregunté datos reales, no estadísticas, dijo en un video y señaló su interés legítimo por el tema. Pero más allá de la crítica, las y los ciudadanos de este país estamos obligados a exigirle y también a sus demás compañeros de bancada un pronto aprendizaje de la práctica parlamentaria y legislativa. Apunto. 1. Las y los legisladores no pueden actuar de oídas o usando como base la información de una mañanera. Al 1 de septiembre pasado, la consultora Espin calculaba que serían dichos 61 mil datos falsos o imprecisos en dichas conferencias matutinas. Para desgracia de México, el presidente López Obrador no es una fuente confiable de información. 2. Las y los legisladores están obligados a hacerse llegar de información oficial que arrojan las instituciones que se han creado a lo largo de los años para que la política pública pueda medirse. Las estadísticas son de carne y hueso si se saben leer. Vale la pena que la ahora legisladora conozca que las consecuencias de la eliminación del seguro popular y el seguro de gastos catastróficos o seguro para el bienestar, lamentablemente están cobrando vidas y enlutando a miles de hogares. Como mujer se lo digo, una legisladora y sobre todo quien viene de una trayectoria exitosa en el mundo empresarial como Patricia Armendariz no puede ni debe sucumbir a las delicias del poder porque su encargo y todos los encargos políticos son pasajeros y efímeros. Nada peor para México que una figura de su talla se desdibuje en el ánimo de complacer al inquilino de Palacio Nacional como le ocurrió a Olga Sánchez Cordero. Si hay disposición de la diputada Armendariz para legislar sobre el desabasto de medicamentos, ahí está la iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional, a la Ley General de Salud, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que presenté el año pasado para garantizar atención integral a nuestras niñas y niños que están padeciendo tanta indolencia. Pero además, la diputada Armendariz tiene una gran oportunidad para demostrar ese genuino interés que dice tener para resolver el problema del desabasto. El 15 de noviembre se vence el plazo para discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Señora diputada, luche, gestione, dialogue con sus colegas y asignen el presupuesto necesario para que el próximo año las y los mexicanos puedan acceder a mejores servicios de salud. Su sentido de responsabilidad para con sus representados debe estar por encima de complacer a quien en estos tres años de gobierno ha demostrado que recorrer México solo para sembrar odio no es conocer sus necesidades y menos es apto para resolverlas. Gracias. Gracias.